Prensa TV, resumen de noticias, Gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El gobernador Eduardo Falner encabezó la apertura del Congreso de APS, oportunidad en la que destacó la importante función que llevan adelante los agentes sanitarios en todo el territorio provincial. Es un congreso más de la atención primaria de la salud, que son prácticamente modelos en todo el país por la concurrencia, por la forma, por la capacitación que se obtiene. Hay representantes de distintos organismos internacionales como UNICEF y demás. Y uno se acuerda de la importancia de todo el sistema, la prevención y detección temprana de la enfermedad y del trabajo social que realizan los agentes sanitarios. Y uno siempre lleva en su cabeza el recuerdo del agente sanitario transitando por los senderos de nuestra puna con una mochila al hombro, haciendo dedo o en bicicleta. Los tiempos actuales nos obligan a estar actualizados, más preparados. Por eso le comuniqué al ministro la firma de un decreto, disponiendo de adquisición de 800 notebook para ser entregadas a los agentes sanitarios y a todo el sistema de APS que cumple funciones en nuestra provincia. De esta manera se pueden transmitir novedades a través de los sistemas de internet y del sistema informático con un control mucho más rápido a las necesidades, a las prioridades, a las advertencias que pueden surgir de las rondas que realizan los agentes sanitarios, sobre todo en el interior de la provincia. Muchos van a entender lo importante que es tener fibra óptica en todo el territorio provincial con las redes que crucen a las distintas localidades. También una buena cantidad de vehículos para facilitar el traslado, no solamente de los agentes sanitarios, sino que son responsables de las áreas técnicas y demás, para dinamizar la visita a las 125.000 familias que hoy están georreferenciadas en los registros de APS.